Hola gente como están bueno saben porque no he subido sus crítica bueno es que me fui a comprar Un juego de la Xbox 360 que he encontrado hace mucho el juego de Rayman Origins y he estado jugando hasta que lo he terminado y bueno ahora vamos a hacer una crítica a Zoom de Fox así que comencemos Bueno su canal no tiene de malo así que diré que tiene buen contenido de gacha y memes en especial o eso creo bueno diré que su canal está muy bueno y debes esforzándote para que sigas creciendo tu contenido soy muy bueno No solo diré que trenes 88% por tu contenido y sigue así y pronto tendrás tu canal llegue a la meta bueno eso sería todo gente lamento por irme es que quería un descanso pero ya se me acabó el descanso Ahora ya voy a hacer su crítica y se pregunta que ya salió la música del caballero si lo vi y solo diré que esperen amigos faltan algunos artisiren Sara Camillo si así no puedo subir la música lo lamento pero no se preocupen lo haré cuando suba la otra canción de los tres que falta Bueno eso es todo nos vemos en otro vídeo